Un grupo de trabajadores está cortando las vías a la altura de la estación Avellaneda. No funciona el servicio ferroviario desde Constitución hasta Tenterlai. Previo al 20 de octubre, habíamos tenido un corte de vías en julio. En esa oportunidad no se presentaron las patotas, sino que fue el propio gobierno, a través de las fuerzas policiales, que estableció un operativo cercando a los trabajadores que necesitábamos ahí. Mariano estaba. Y no se obligó a retirarnos del lugar, pero se daban cuenta de que era un elemento que no era suficiente. Más temprano que tarde los trabajadores iban a seguir insistiendo por sus reivindicaciones. El sindicato manejaba directamente el ferrocarril. Era la empresa, eran los gerentes, eran los que decidían los ingresos. El proceso de lucha que nosotros veníamos encarnando hace muchos años, obviamente iba en contra de estos intereses. No éramos una agrupación que solamente se presentaba a una elección y si la perdía o la ganaba en algún sector, bueno, seguía su cauce, sino que nos organizábamos constantemente en asambleas, en reuniones permanentes, dentro y fuera del ferrocarril. Se hacía una votación y hacíamos movilización al hall, cortando boletería en ese tiempo. Y lo que veíamos era que había mucha gente que no conocíamos estaban dando vueltas. Y después nos dimos cuenta que era parte de la patota del sindicato, conjuntamente con la policía. Porque había también servicio de inteligencia ahí mirándonos. En una acción que estaba planificada en el hall de constitución, iba a hacerse un bloqueo de boletería, se da la primera aparición, si se quiere, de la patota, es decir, un grupo de 30 elementos reclutados entre los barrabrabas, de los amigos del sindicalismo de Pedraza. No solamente fue que estos 30 elementos, y ahí ya estaba Favale, donde las fotos lo ubican a Favale, fueron a agredir a los trabajadores para impedir esta acción, sino que la policía que estaba en el lugar no actuaba de una forma contundente para detener la represalia de estos elementos, sino que actuaban connivencia para permitir que estos impidieran la acción de los trabajadores y, por ejemplo, en esa oportunidad tuvimos que retirarnos. Ellos quebran el cordón policial y persiguen a un grupo de trabajadores por el subte, a algunos les llegan hasta a pegar, configurando esta modalidad de tercerización de la represión también, por medio de los barrabrabas y las patotas, para el gobierno no tener que pagar el costo político de eliminar un conflicto por esos medios. Así llegamos al 20 de octubre, que fue una combinación de factores. Fue un día muy complicado. Desde el comienzo se veía a los delegados de la burocracia cómo reclutaban compañeros. Los querían reclutar por medio de unas preventas, ofreciendo las categorías. 180, 150 compañeros fueron librados de servicios para acudir ese día a formar parte de una fuerza de choque que termina matando a Mariano Ferreira. Los compañeros acudían, algunos apretados, otros con promesas de ingresos de familiares. Fueron muchas discusiones, porque los mismos compañeros repudiaban ese acto. Decían que no correspondía ir a enfrentarse con trabajadores a cambio de una categoría. Obviamente se desconocía, se desconocía el final que tuvo. Bueno, desde muy temprano llegamos a la estación y vimos un clima muy enrarecido. Estaba La Patota preparando la acción y estaba también lleno de policía. La evaluación que hicimos era que iba a ser difícil hacer el corte y por lo tanto decidimos marchar por la calle paralela a la vía hacia un lugar donde fuera más accesible el corte. La Patota no seguía por la vía. El primer intento de subir, que se produjo espontáneamente por un grupo de tercerizados, fue repelido no solo por La Patota, sino por la división de la policía bonaerense. Esto ya era en territorio de la capital, porque cruzamos el puente Bosch. Se tomaron muchísimos recaudos para que no hubiera una agresión sabiendo que la burocracia de La Verde estaba reclutando barra bravas y por ese motivo cuando se vio la imposibilidad de acceder a las vías hubo una asamblea de los tercerizados y los despedidos que votaron a alejarse e iniciaron otro tipo de acciones, pero ya desistir del intento de cortar las vías. Bueno, gracias por venir y acompañarnos a nosotros, porque esto no puede quedar así que haya herido, que eso se pase. Estaban todos en asamblea decidiendo qué era lo que iban a hacer y ahí me cuentan que vino gente violenta, que los echaron de las vías prácticamente a piedrazos, me muestran la gente herida, golpeada, había heridos en la cabeza. Está la famosa nota con Elsa Rodríguez que me muestra su herida en el brazo, me cuentan cómo fue la situación, me cuentan que gente de la Unión Ferroviaria los había bajado de las vías muy violentamente y que iban a hacer una asamblea para ver cómo seguían la protesta, porque realmente había mucha gente grande, había mujeres. Me cuentan cuál era la situación por la que ellos estaban protestando. O sea, eran gente que hacía el mismo trabajo que el personal efectivo cobrando la cuarta parte, o sea, eran tercerizados, estaban contratados por una empresa para hacer el mismo trabajo que hacía el personal efectivo, pero los que le pagaban la cuarta parte del salario, entonces lo que estaban pidiendo era igual trabajo, igual salario. En ese momento la patota bajó masivamente y comenzó una carrera que claramente era para atacar la columna y resolvimos armar un cordón de seguridad para proteger a los compañeros que estaban tratando de regresar, tratando de ir hasta la calle Vélez Arfiel donde íbamos a tomar el colectivo. Y en eso me doy vuelta y veo venir a 100, 200 metros el malón de la unión ferroviaria, el famoso hombre de cuello ortopédico adelante con palos, con piedras, a los gritos, le hacen bajar la cámara a mi compañero, vos que siempre le das el micrófono a estos negros de mierda. Eso fue lo que me dijeron. Cuando nos estaban acorralando para meternos dentro de Cheveller, uno de ellos se lleva la mano detrás como diciendo bueno, tengo un arma, metete ahí, ok. La policía que estaba ahí y que tenía claro todo lo que estaba pasando le abrió el paso a la patota, le sirvió de cobertura y entonces recibimos el ataque de lo que fue finalmente las heridas graves a Elsa, las heridas a otros compañeros y el asesinato de Mariano en el lugar por parte de la patota de la burocracia sindical dirigida y organizada por directamente el secretario general y el secretario adjunto del ferrocarril. Estaban realmente shockeados, muy desesperados, muchas mujeres llorando. Un muchacho estaba herido en la pierna, otro también, tenía otro balazo y nos muestran ya en la ambulancia a un militante. Ese militante era Mariano. ¡Llévenlo! ¡Llévenlo! ¡Vayan! ¡Llévenlo! Estamos parados en lo que fue el escenario. De aquí a unas siete cuadras aproximadamente está la estación Avellaneda. Nosotros hacemos la nota con uno de sus representantes, de hecho... Gabriela, Gabriela, nos están informando que el joven manifestante que vimos en la ambulancia cuando era trasladado acaba de morir, lamentablemente. Este joven de nombre es Mariano. Bueno, hoy impedimos que un grupo de activistas de los partidos de izquierda y pseudo trabajadores ferroviarios intentaron cortar la vía y nosotros lo único que hicimos fue impedir el corte de vía. Ya se lo dije la otra vez, lo que no hace la policía, lo que no hacen los jueces, y bueno, en la medida que podamos, lo que vamos a hacer nosotros los ferroviarios. Avanzan sobre nosotros y nosotros hacemos un cordón para defendernos. Ahí cuando nosotros nos defendemos empiezan a aparecer las armas. Yo he llegado a los dos tiros. Ahí a Manzalba, a quemarropa, a todo el grupo que estábamos... Ahí los compañeros que estábamos defendiendo a nuestros compañeros se estaban yendo. Que había mujeres, había chicos. Es decir, había una serie de personas que estaban ahí para defender este reclamo. Yo creo que las primeras 24 horas podemos decir que el gobierno canadista fue encubridor. En términos que a las 4 de la tarde, los compañeros de Mariano, en la conferencia de prensa de Callao y Corrientes, habían dicho quiénes eran los responsables del crimen. Habían dicho que esto era responsabilidad de la patota de Pedraza y de la burocracia de la Unión Ferroviaria, que había sido con la conformidad y convivencia de UOFE y había habido una zona liberada por la Policía Federal. Aníbal Fernández, como ministro de Seguridad, salió a decir que la policía que había liberado la zona había actuado correctamente. Estaba en ese lugar y además eran grupos que estaban separados y no eran confrontativos. La policía había desaparecido del escenario. Era territorio liberado. Encontramos un patrullero casi llegándose al puente, que ellos habían retrocedido. Le muestra la herida y no dijo nada. Te miraba para otro lado, la policía no actuó para nada, lo dejó que si mataban más compañeros, a ellos no le importaba nada. La idea del gobierno era tratar de colocar a los compañeros, a los amigos de Mariano y demás como copartícipes o como corresponsables de lo que había sucedido. Eso derivaba en el que responsabilizaran a Mariano y a nosotros, a sus compañeros, a los militantes que estábamos, de haber buscado un muerto o de haber buscado un resultado de este tipo. Hay algunos que hace mucho tiempo que buscan un muerto en la Argentina. Para eso aparecen bandas que pasan con lo que pasó ayer. Nosotros lo que planteamos de entrada fue que el Estado tenía que dar una respuesta. Y eso lo materializamos inmediatamente con un pedido de reunión a Cristina Fernández de Kirchner. Siendo que se había cometido un crimen político contra un militante de un partido en una lucha en la cual el partido participaba como tal. Y cuando explicábamos por qué nos tenía que recibir, era porque nosotros queríamos llevar justamente a esa reunión todos estos temas. La cuestión de la burocracia sindical, la tercerización del trabajo, el problema de la enorme corruptela que existía en estos concesionarios ferroviarios. La presidenta no nos quiso recibir porque no tenía respuesta sobre nada. Si nos hubiese recibido tenía que haber dicho que seguía la tercerización, que seguía gobernando con la burocracia sindical y que mantenía a los concesionarios. Para eso no nos iba a recibir. Y ahí mostró su carácter de clase muy definido. Ella no quería un debate público con el Partido Obrero sobre los motivos profundos que llevaban al asesinato de Mariano. Yo creo que fue muy impactante ver en que ese ataque de la patota de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria era no un hecho, digamos, de una patoteada más de la burocracia, sino que tenía que ver con el objetivo de proteger los negocios de la burocracia sindical. Proteger los negocios que significaba mantener a miles de trabajadores en distintos ámbitos, no solo en el ámbito del ferrocarril, en una condición no solo de sometimiento a las patronales, sino también a las burocracias sindicales que hacían las veces, en algunos casos de patronales, en otros casos de operadores de la bolsa de trabajo precaria. Y fue tan evidente eso que de alguna manera condensó muchas situaciones previas. La burocracia en los primeros días después del asesinato de Mariano seguía con mucha fuerza, seguía organizando la patota, iba por más. Pero bueno, el punto de inflexión a los 3-4 días se marcó, fue muy abrupto, a partir de todo lo que significó el asesinato de Mariano para todo el activismo político, más allá de la izquierda inclusive, que bueno, la burocracia y el gobierno notaron rápidamente que era algo que no podían tapar, no podían contener. En ese mismo momento se organizaron y salieron todas las organizaciones, o sea, no había distinción, todo el mundo salió a la calle. Automáticamente empezó la campaña, no me acuerdo los días, pasaron volando. Fue como también la primera experiencia de ver que una causa como otras tantas que encarábamos, pero esta vez sobrepasaba la militancia. Se vio en la marcha, en hablar con la gente, te das cuenta que era algo que iba más allá del Partido Obrero. Y por suerte, porque era lo que tenía que pasar, digamos. Ni respiramos, convocamos de inmediato a la lucha, con la táctica del Frente Único y con la estrategia de la cárcel a Pedraza, del juicio y castigo. Como que tocó una fibra sensible y despertó un repudio hacia algo que, con lo cual toda la juventud y la mayoría de la población trabajadora convive día a día, pero que a veces adquiere una forma concreta. Y en este caso fue la muerte de Mariano, que la hace salir a movilizarse, que la hace salir a manifestarse contra eso, porque la tercerización no era una novedad. René es mi amigo y estaba en la cresta con Calle 13. Obvio que fue el primero que llamé. Le dije, che, René, lo llamé por teléfono porque no había WhatsApp. Le digo, che, ¿sabés qué pasó? Mataron a un compañero del partido en el que yo milito. ¿En serio? ¿Y qué puedo hacer? Y no sé, ¿qué se te ocurre? Y no sé, ¿se me ocurre ir y tocar? Joya, boludo, jamón. ¿Nos gusta el desorden? ¡Jabón, boludo! ¿Rompemos con la regla? ¡Jabón, boludo! ¿Somos indisciplinados? ¡Jabón, boludo! ¿Todos los malcriados? ¡Jabón, boludo! Yo también quiero justicia por Mariano Ferreira. Yo también quiero justicia para Mariano Ferreira. Yo también quiero justicia por Mariano Ferreira. Claro, porque uno lo ve ahora y se olvida algunas cosas. Yo creo que es importante cuando uno reconstruye la historia que los dos primeros meses cuando es asesinado Mariano fueron difíciles para el partido. Porque si bien había fuerzas sociales que nos apoyaban que eran enormes, contrastaba con lo que el gobierno había decidido que era mantener la impunidad. Posiblemente apostando que en un momento el tiempo hace que todo se desgaste y que esto iba finalmente a pasar y que podían lograr mantener la situación como estaba. Pretendieron aparecer como los salvadores al presentar un testigo en el expediente que había llegado por un intendente del Conurbano que identifica y señala a Favale como autor del tiro que mata a Mariano Ferreira. Los que llevamos a la persona, a la jueza de la causa para que pudiera realmente comenzar el hilo de la investigación, fuimos nosotros. Alejandro Jesús Benítez, que en realidad era un arrepentido, que aparece en la filmación de 5N a la cabeza corriendo al lado de Pepitó y de González que fueron condenados por el crimen. El mito del testigo acercado por Néstor Kirchner que resolvió el caso es un arrepentido. Era parte de la patota y los datos que dio ya fueron probados y se los tenían en la causa por otros medios de prueba porque si no Favale no hubiera sido condenado. A las 11 de la mañana hubo un corte de vías generado por un grupo de personas del Partido Obrero o Polo Obrero, que esas son las dos denominaciones que tienen. Ni el asesinato Mariano resolvió el pasaplanta. Aún después de eso tuvo que haber grandes luchas para obtener finalmente esa conquista. Y entonces el 23 de diciembre se resolvió ir nuevamente a las vías para exigir que el gobierno cumpla con el compromiso que había hecho. Yo estaba en las vías como vocero de ese corte junto con los compañeros que estaban luchando allí frente a las periodistas y otra comisión concurrió al Ministerio de Trabajo para llegar a un acuerdo. Pero nos llamaron los compañeros del Ministerio diciendo mira acá pidieron corte intermedio y parece que la fraternidad que era el vínculo directo con el subsecretario de transporte ferroviario veta cualquier acuerdo. Se dio simultáneamente en que empezaron los estallidos en Constitución. Los piedrazos contra la estación, las agresiones y demás que nosotros pensamos que estuvieron estimulados por la burocracia sindical que no quería ninguna clase de acuerdo y que quería borrar todo y ir para atrás. No conceder nada de lo que estaba en juego. Si nosotros vemos los desmanes que caprichosamente comienzan en el mismo momento en que se para la discusión porque pedían un sinsentido en el Ministerio de Trabajo comienzan en el mismo momento. Incentivado por algunos partidos troquistas. No es un macartismo, es una definición literal. Incentivado por los mismos partidos como ya sucedió en otras tantas veces. Se nos acusó a nosotros, al Partido Obrero, de haber hecho un complot para armar un enorme incidente en la Constitución en Avellaneda. Y quien era en ese momento, Ministra de Seguridad, que Daniel Agarre, que aparte militaba en lo que se llama habitualmente los organismos de derechos humanos, tenía relaciones con el Sol de Berbisky, nos acusó directamente a nosotros. Cuatro personas que ya están identificadas y hay otras diez que estarían identificadas y que, esto tenemos todavía que constatarlo, pertenecerían al Polo Obrero. Juan Pablo Schiave, que era el Secretario de Transporte, a instancia de Cristina Quina, la Presidenta, nos inicia un proceso, a Omar Merino, a Eduardo Belliboni, a Miguel Morales, que era un despedido ferroviario, y a mí, con todo tipo de imputaciones, que apuntaba a dejarnos presos un largo rato. Y bueno, nos detuvieron. En el domingo 26, dos grupos, parecían grupos de comandos de la Policía Federal, uno vino a mi casa, otro a la casa de Merino, nos detuvieron los dos y estuvimos presos dos días. No solamente fue la lucha que tuvo que continuarse para lograr finalmente el pase a planta de los últimos compañeros, sino que también salió a la luz cómo seguían sosteniendo a sus funcionarios a la patota sindical, por ejemplo, en las escuchas telefónicas, entre Pedraza, que estaba siendo monitoreado en sus comunicaciones telefónicas por la justicia, y Tomada, donde el Ministro de Trabajo le plantea a Pedraza que no se desmoralice, que tomando la iniciativa, metiendo gente en el ferrocarril, inventando cursos falsos para hacerle la cabeza a los tercerizados, todavía se podía revertir la situación y no perder el control del sindicato. Ministro, mi querido, escúcheme una cosa, la mejor defensa es un buen ataque, hay que empezar a trabajarlo políticamente, hay un montón que se los puede ganar, de manera de que estos piensaran meterlos en una especie de curso de capacitación y empezar a hacerle la cabeza. Todo esto fue en diciembre, ya había sido asesinado Mariano hace casi dos meses, por lo tanto, el gobierno se jugó a fondo en un operativo de impunidad, incluso de perseguía a los compañeros de Mariano, eso fracasó, y recién va a caer el preso Pedraza en febrero, es decir, que fue una intensa lucha en la calle, en los medios, en los recitales, en las canchas de fútbol, así se dio la batalla, y el gobierno finalmente quiso sumarse, cuando en realidad sus primeros meses habían sido claramente alineados con la burocracia sindical. ¡Suscríbete al canal! Si el tribunal tomase la tesis que desarrollamos en el alegato, concluyese que hubo un plan criminal, que todos tuvieron una participación fundamental para que ese ataque común pudiese llevarse a cabo, indudablemente no solo nos iríamos hoy, con la perpetua a los 17 imputados, sino también con la continuación de la causa, para que se investigue de cero, lo que venimos reclamando desde el mismo día de nuestra presentación, como querellantes, y que tuvimos que reiterar en el alegato. La investigación a los funcionarios del Gobierno Nacional, la investigación a los empresarios de UGOFE, y también, por supuesto, a los demás integrantes de la patota, que si bien están identificados, no han sido imputados hasta ahora. Condenar a José Ángel Pedraza por ser penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal con omisión grave tentativa en calidad de partícipe necesario a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y costas. La sentencia tuvo, obviamente, un balance contradictorio, porque Pobló fue un triunfo. Así el país lo siento como un triunfo. Fue un triunfo porque en la Argentina la impunidad es la norma. Siempre hay impunidad. Va a agarrar todos los casos que hay de gatillo fácil, de crímenes. No se juzga a nadie. Y acá logramos llevar al banquillo de los acusados a Pedraza, que era de los pesos pesados, era como condenábamos ya, por homicidio. Aparte, no condenarlo por, digamos, un delito menor, sino por homicidio. Se condenó a los autores materiales directos, o sea, a los conspiradores, a las personas que permitieron que eso sucediera, a quienes dirigieron el ataque en el terreno, a Pablo Marcelo Díaz, a quienes lo organizaron y quienes se beneficiaban con ese ataque, José Pedraza y el Gallego Fernández, o sea, los directivos de la Unión Ferroviaria, a los policías que estuvieron sobre las vías y vieron toda la preparación, al comisario que dirigía el centro de operaciones y a las únicas responsabilidades policiales que no barcó fue a la policía que estaba a cargo de los dos patrulleros que llegaron al lugar desde barracas, pero que no estuvieron desde temprano. Si condenaba a García, implicaba que todos los mandos de la Policía Federal habían estado en coordinación y eso no se lo podía permitir como Estado. Entonces sumó las tintas sobre los comisarios del sistema ferroviario que tenían un trato diario con la patota de la Unión Ferroviaria. Sin embargo, tuvo límites el fallo porque no se quiso avanzar en las responsabilidades políticas superiores y las responsabilidades empresariales superiores. Esto se lo quiso, evidentemente, dividir y nosotros fuimos a una operación por este motivo. Y no se lo quiso seguir porque claramente arriba de Pedraza estaba el Poder Ejecutivo Nacional y arriba de Pedraza estaban, o al costado, ni siquiera arriba, sino que es al costado y un poquito abajo, los concesionarios. Tenía mucho más poder Pedraza que los concesionarios ferroviarios. Era más empresario en sentido Pedraza que los concesionarios. Entonces no se quiso avanzar en ese sentido y tuvo que pasar, lamentablemente, la tragedia o la masacre de Once para que tenga que avanzarse también muy parcialmente contra los concesionarios ferroviarios. Y después hubo causas conexas que han quedado en la impunidad. Por ejemplo, donde hubo un sobre de 50 mil dólares que el propio Pedraza envió a la justicia para lograr alterar los famosos sorteos y que fuera un juez que salvara a los responsables. Ha quedado, por ejemplo, el ex ministro Tomada que fue descubierto en un diálogo donde él le recomendaba a Pedraza no hay mejor defensa que un buen ataque, querido José. Hay que sacar las conclusiones. La bala que mató a Mariano vino de un régimen social y político. El crimen de Mariano Ferreira es un crimen de Estado contra la clase obrera. Primero porque el crimen lo lleva adelante una burocracia sostenida política y financieramente y financieramente por el Estado y por el gobierno de los Kirchner y contra la clase obrera porque la figura de Mariano encarnó en ese punto la lucha de los tercerizados que son el sector más explotado de la clase obrera y que no están solamente en el ferrocarril, están en todo el movimiento obrero. Mariano Ferreira hoy, por ejemplo, debe ser un gran inspirador de la juventud que trabaja en el reparto. Mariano Ferreira es representante de toda esa lucha contra la precarización y de la lucha de la juventud por organizarse contra la explotación capitalista en todas sus formas. Mariano Ferreira es la esperanza de transformación social. Creo que se ha convertido él en una figura de estas características precisamente porque representa todo eso. La relación que hay entre nuestra situación de precarización actual y los tercerizados que luchaban junto a Mariano Ferreira por el pase a planta es fundamental porque hoy en día nosotros nos encontramos luchando también por un pase a planta, por un reconocimiento de una cantidad de derechos laborales que no tenemos. La especialización es un negociado que permite solamente grandes ganancias para las empresas y también para las burocracias sindicales que están siempre enganchadas en el negocio. Todo esto para enriquecer la ganancia de las empresas a costa del salario y de los derechos y la pérdida de derechos de los trabajadores. Estando todavía bajo la pandemia en cuarentena los ferroviarios hemos denunciado la falta de elementos de protección personal y si hay un ámbito donde peor se incumple todo esto en escenas tercerizadas. En este acto denunciamos a la tercerizada Murata como responsable de la muerte por COVID-19 de los compañeros Juan Campos, Miguel Olmedo y Martín Pini por qué los compañeros enfrentaron esta situación sin los elementos de prevención y sin que la empresa Murata como las demás cumpliera ningún protocolo de salud para los trabajadores. Nosotros tenemos jornadas laborales que van entre las 8 y las 12 horas de trabajo por día los 7 días de la semana para poder alcanzar un ingreso digno que nos permita llegar a fin de mes y estas condiciones de trabajo han llevado a tener que realizar intensos ritmos de trabajo que han dado como resultado que en la cuarentena en estos últimos meses 8 trabajadores del reparto hayan perdido la vida en accidentes laborales en accidentes viales lo cual bueno son crímenes laborales producto de esta precarización laboral extrema a la cual estamos sometidos y que bueno es el digamos una de las formas que tienen las patronales para aumentar su su tasa de ganancia digamos sus ingresos una reforma laboral esto es interesante una reforma laboral laboral que nadie quería pero que se está haciendo en la práctica todos los sectores afectados empresarios y trabajadores se están poniendo de acuerdo para ver cómo flexibilizan costos para poder seguir trabajando en medio de una situación de enorme ajuste ahora se discute todos sabemos que se discute la reforma laboral el FMI es la agenda central reforma laboral previsional bueno hubo una reforma laboral antes de la rebelión popular del 2001 que está en la base de la tercerización los convenios por empresa de todo ese negociado y esa burguesía nacional tiene en su programa estratégico el ataque a 100 años de conquista del movimiento obrero la tercerización es una de ellas la burocracia sindical está expresando explícitamente que está dispuesta a discutir los convenios y a discutir una reforma laboral lo que se viene modificando en los convenios colectivos por decisión propia de la representación laboral y digamos en concomitancia con las cámaras empresariales es porque reconocemos la realidad presente del cambio es decir hay muchos convenios que vienen cambiando a propuesta incluso del propio gremio personajes como por ejemplo Facundo Moyano dijeron explícitamente que la dirigencia sindical también era responsable al igual que los gobiernos y los empresarios del 40% del trabajo en negro que hay en Argentina y de las situaciones de precarización laboral por eso había que venirse a discutir reformas integrales porque acá lo que hay que hacer es una reforma impositiva acá lo que hay que hacer es una reforma previsional y acá lo que hay que discutir y no hay que tener miedo de decirlo y es asumir este problema es una discusión sobre el sistema laboral y sobre el cese laboral abrió la puerta e hizo una campaña y fue de alguna manera el vocero de que hay todo un sector de la burocracia sindical que son los verdaderos voceros de la reforma laboral y la reforma de los convenios Cristina no se calzó el gorrito de la unión ferroviaria diciendo este es el sindicalismo que construye un año antes por casualidad es porque ella gobernó con esa burguesía nacional cuyo negocio defendía la unión ferroviaria y condujo a la contratación de la patota y al crimen de Mariano hay algo que ha distinguido al sindicalismo argentino y que ha sido concebirse no para destruir sino para construir y por sobre todas las cosas para articular esfuerzos entre capital y trabajo esto tiene que ver claro con la impronta del partido quedó demostrado que para los Kirchner la unión ferroviaria representaba el tipo de sindicatos y centrales que justamente necesitaban para poder controlar al conjunto del movimiento obrero desde el clasismo luchamos por recuperar a los sindicatos a las centrales de manos de la burocracia sindical para ponerlos al servicio de la lucha de los intereses de los trabajadores en AGD en los UTEB recuperados en el SUDNA en un sinnúmero de comisiones internas damos esa batalla en base a la democracia sindical con un funcionamiento basado en las asambleas y en la decisión colectiva cuando nos enteramos del asesinato de Mariano Ferreira desde la organización y desde los trabajadores del neumático instintivamente sentimos que era un golpe fuertísimo para toda la organización de los trabajadores el proceso por el encarcelamiento de Pedraza de un secretario general de la burocracia que había causado la muerte de un militante que luchaba por los trabajadores ese proceso el participar de cada marcha de cada acción el ir a Comodoro Pi el día del fallo hizo crecer la organización en forma gigante pero más allá de eso generó una conciencia de clase y un odio por la burocracia profundo que marcaría para siempre que la lista negra no se acercaría jamás a ese tipo de conducción el papel de las burocracias en sindicatos y centrales es el mismo ahora incluso también con la utilización de las patotas lo vimos hace muy poquito reprimiendo la lucha de los trabajadores portuarios es el método para acallar la voz de los trabajadores y hoy están siendo funcionales al ajuste que está implementando el gobierno con su agenda fondo monetarista cada paro nacional antes era carneriado y la dirección burocrática mandaba a sus delegados a sus directivos a garantizar en la puerta de fábrica el ingreso de los trabajadores cuando se obtuvo la recuperación del SUD en manos de los trabajadores cada paro nacional fue una expresión de reclamo de todos los trabajadores del neumático empujando al conjunto de los trabajadores de la nación bueno uno podría decir que detrás de cualquier crimen fundamentalmente hay un sistema de un negocio que se quiera garantizar en el crimen de Mariano Ferraira lo que se quería garantizar era mantener el sistema de negocios de los subsidios del Estado con la tercerización de personal y el negocio particular de la burocracia y de las empresas con esa contratación a menor costo este mismo razonamiento lo podemos llevar a otros crímenes el de Santiago Maldonado es también el defensor de otro negocio que es el negocio inmobiliario de las tierras de la Patagonia que es lo que cuestionan los mapuches con sus ocupaciones y también se defendió a sangre y fuego y terminó con la desaparición forzosa seguida de muerte de Santiago Maldonado la muerte de Mariano Ferraira pone al desnudo la complicidad del gobierno del Estado con las burocracias sindicales y los patoteros asesinos así que luego en esta plaza vamos a exigir cárcel y castigo a Pedraza y a todos los que contratan mafia para matar a los trabajadores aguante la juventud pero también creo que el ataque a la juventud es más en general la que emprende el Estado como lo decimos en otro tema nosotros porque hoy estamos luchando por justicia para Facundo lo que fue Santiago y tantos jóvenes asesinados por ser un sistema basado en la clavitud mentir es su gran virtud para poderle mentir a la juventud lo basta con la actitud el Estado al servicio de la explotación los jóvenes a trabajar a Mariano Ferreira lo mataron por luchar tienen un plan no me lo van a devolver pero no quiero que esto vuelva a pasar nunca más y nunca más cuando dijimos nunca más era nunca más en serio y si tenemos que salir a la calle lo vamos a hacer nunca más ningún gobierno pudo garantizar el nunca más porque de hecho vino lo de Santiago no es que el 10 de diciembre cambió y todo vino y fue algo normal si no cambió de gobierno pero las fuerzas de seguridad siguieron las mismas siguieron actuando y de hecho hubo dos desapariciones forzadas si yo digo hoy Alberto Fernández es parte del problema uno dice eh pero cómo y si quien está a cargo vos tomás un sillón tomás un poder y tomás algo que tenés que administrar entonces empieza la cadena de responsabilidades que después está en vos si cortás la cadena donde hay que cortarla o se sigue extendiendo yo puedo decir en el caso de Santiago Bullrich es responsable pero también tenés Gonzalo Canet tenés Mosetti sigue el propio Macri todos están dentro de un gobierno y pertenecen al Estado es el ataque a la juventud lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil es el ataque a la juventud lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil y hace poco tiempo me enteré que Santiago y Mariano estuvieron juntos en un recital en la Universidad en La Plata sin haberse conocido o no lo sé si se conocieron ahí o no y sin saber cada uno o yo saber de ellos fijate como dos personas que por ahí terminan el Estado termina siendo responsable de sus vidas se unifican en un recital o estando en otro lugar entonces esto viene a comentarios de lo que es el destino el resultado final en ese concierto estaba en el concierto de las manos estaban Santiago Maldonado y Mariano Ferreira viendo las manos como algo que cosa de las manos le decimos nosotros o también de militante la empresa pero es algo que no es que siento orgullo ni nada sino que digo wow se ve que están matando a los nuestros eso es lo que pide Mariano estaba ahí como militante de partido obrero un militante de partido obrero realiza ese tipo de tareas y nosotros por eso lo reivindicamos él había empezado con su militancia estudiantil yo lo conocía personalmente desde ese lugar digamos como responsable de la juventud de Avellaneda y de la zona sur pero luego con un trabajo todavía más comprometido no se limitó exclusivamente a su accionar digamos en la universidad sino que como militante partidario tomó otras tareas y una de esas tareas era recorrer los ferrocarriles y hablar con los trabajadores recorrer las boleterías él estaba en su función de militante colaborando aparte con los compañeros del partido obrero que eran ferroviarios contribuyó en mucho porque tuvo mucha facilidad para vincularse con los trabajadores para colaborar con su acción al principio lógico los compañeros dicen ¿y este pibe qué hace acá? este pibe no era un pibe este pibe era un organizador este pibe colaboró para que si había que salir a hacer una pintada esa pintada efectivamente saliera y ayudó también a recorrer diferentes zonas del ferrocarril para acercar a otros trabajadores que eran tercerizados también pero no estaban todavía desincorporados al movimiento así que la actividad de Mariano y de otros compañeros fue muy valiosa en ese sentido el día que matan a Mariano también hieren gravemente a Elsa y a otros compañeros de menor gravedad y Elsa estaba acá como parte de la delegación del polo de los compañeros del polo que venían a apoyar por una enorme conciencia que tenía sobre el problema de los tercerizados que forma parte de la conciencia que hemos desarrollado en el polo obrero sobre la necesidad de la unidad de ocupados y ocupados ese día ella tenía que ir a la municipalidad es una anécdota conocida pero está bien reiterarla porque tenía que discutir alimentos con la municipalidad y resolvió le dijo a los compañeros me voy para que los tercerizados ganen me voy porque es una lucha importante es decir que tenía una conciencia de lo que siempre decimos que un triunfo de la clase obrera en cualquier lugar es un triunfo de todos los trabajadores y mira se me pone la piel de gallina digamos tengo sentimientos y yo le voy a reconocer toda la vida a un luchador que que no tengo no hay palabras para definirlo para mí es un un compañero que peleó por ningún digamos por el interés mismo de los trabajadores no pidió nunca nada a cambio lo conocí en las vías lo vi en un corte cuando a mí me reincorporan cuando estaba despedido tercializado y él estuvo acompañándome sin conocerme entonces no te digo que le voy a agradecer toda la vida y digamos y hay un antes y un después en mi vida en conocer un compañero más allá que no tuve una charla con él pero reconocerle que es que es un gran luchador y que que la única manera que nosotros los trabajadores podemos resolver es ganar la calle y pelear igual que él levantar sus banderas es un orgullo porque Mariano significa dentro de la juventud la primero la la pelea y la unidad la innecesidad de la unidad borrero estudiantil en estar en todas las luchas que damos los estudiantes y los trabajadores para enfrentar el ajuste los despidos yo creo que él estaría acá luchando por la gente trabajadora y la gente que realmente necesita en la toma de Arnica o en cualquier otra no cambió nada desde el tiempo donde asesionaron al compañero Mariano Ferreira hasta ahora por lo tanto yo creería que él estaría en la lucha por tierra la lucha de Mariano su gran actualidad tiene que ver con que sigue planteado expulsar a la burocracia sindical sigue planteado terminar con la precavización la tercerización y todo el esquema de super explotación de la clase obrera y queda planteado también en el sentido que Mariano personificó lo veíamos al inicio este tema de una juventud militante que de alguna manera no se limita a una cuestión exclusivamente estudiantil o juvenil sino que ve en la clase obrera realmente un sujeto de transformación social por eso Mariano iba a patear el ferrocarril iba con esa pretensión con ese objetivo con esa convicción entonces esa lucha sigue completamente vigente y nosotros tenemos que bueno tomarla como como fundamental las conclusiones que nos deja para mí en lo personal obviamente hay un aspecto de dolor de tristeza por la pérdida pero también de orgullo por los compañeros que lucharon desde el primer minuto desde que ocurrieron los hechos y la palabra el nombre Mariano Ferreira para todos nosotros es una bandera que vamos a llevar siempre en cada lucha y la vamos a llevar a la victoria si la obtenemos en algún momento cosa en la que confiamos y cuando me refiero a la victoria me refiero a un gobierno de los trabajadores y a la sociedad social hubo un tiempo que eras fuerte y peleabas como un gallo gallo rojo tan valiente comandante de este barrio y mañana serán diez serán veintos serán mil a tu lado sol de mayo hubo un tiempo que peleabas y ese tiempo va llegando es por eso que te pido que nos vuelvas a la vida que despiertes a toda la sangre que está dormida algún día esta cuadra va a ser como vos querías y mañana será todo el barrio el que te siga no 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 ¡Suscríbete al canal!